Tu cimenta Yo, yo, este es el Tony Lenta Con el niejo, el broki, fuck bro Si quieres dame un call por la noche Yo le llego de una y jangueamos Prende con un gallo pa' que entone En tu disposición ten tu mano Si quieres dame un call por la noche Yo le llego de una y jangueamos Prende con un gallo pa' que entone En tu disposición ten tu mano Esperando que me de un call Se supone que antes de que amanezca hagamos el amor Sustanzas y alcohol, una caja de cigarros y un mentor Prende el aire que hace calor Avance y llama que ya son las tres de la mañana y me preocupa Hoy no duermo si no me lo tengo He salido del par y ahora mami quisiera verte Lamerte, morderte Morderte, morderte From behind Escucha la whatsapp esa n*** que hizo first time No te voy a dejar salir de aquí hasta que el sol salga Donde quiere que esté en la t- en la t- en la mall Me vuelves loco cuando me soba la calva Si te llaman el celular y no conteste Dile que no tenías cargas Siempre terminas conmigo a la corta o a la larga No se puso pa' ti ya ni un falso Si quieres dame un call por la noche Yo le llego de una y jangueamos Vendemos un gallo pa' quentone A tu disposición ten tu mano Si quieres dame un call por la noche Yo le llego de una y jangueamos Vendemos un gallo pa' quentone A tu disposición ten tu mano Tan solo una llamada le caigo a tu casa Nos reímos un rato después de fumar melaza Me mata tu flow me atrapa me sonsaca Como me encantas girl A su disposición Por ti yo te contesto to' la noche amor A su disposición Solo muéltame y no matamos Me vienes a entender Me pones caliente Ve tu escena al caje que tu tienes Mata gente Te deje inconsciente Y como me tientes Yo te meto el diente Pa' que no te cuenten Si quieres dame un call por la noche Yo le llego de una y jangueamos Vendemos un gallo pa' quentone Pa' tu disposición ten tu mano Si quieres dame un call por la noche Yo le llego de una y jangueamos Vendemos un gallo pa' quentone Pa' tu disposición ten tu mano Baby Dulce Menta Tony Lenta Mi panel Broky El Ñejo Fuck Brok Baby El Tony Lenta El Dulce Menta Con el Ñejo El Broky Fuck Brok Molina Records Baby Sos el capitán High De la base El verdadero químico Con el Broky Fuck Brok Brok to Riches A su disposición baby Como tu lo quieras La fama Yo one on the beat man Pardo Mikey Salen Traffic Music Real Music Baby Molina Records 10 T一点 El Tiento El Tiento Gracias.